Y ha llegado el momento de ir... Mira, ahora esta música lo que me ha traído a la cabeza es como si fuese por un camino, recogiendo miguitas, una a una, que cada vez van por un camino, ¿no? Que va entre un bosque, entre un montón de... Y van saliendo florecillas, y van saliendo cositas, todo pintado a mano, y yo voy ahí recogiéndolas, hasta que llega un momento que cojo la última, y es cuando levanto la vista y he llegado a un gran mundo, donde ahí sentado está esperando Daniel. Con su pincel en la mano y sus gafas de VR en la cabeza. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Aquí muy bien, chicos. Gracias. Las introducciones cada vez son más elaboradas. Se agradece, se agradece, se agradece. Yo, hombre, pero... Tenía las mejores introducciones. Es que son, en serio, O sea, aquí confluye todo. O sea, confluye la creatividad, confluye... La técnica, la precisión. Lo más especial que tiene la VR, ¿no? Y lo más también personal, porque todo lo que hemos estado viendo contigo, Dani, a lo largo de estas semanas, y luego todo lo que, Robia, nos habéis estado mandando con vuestras casas, ha venido a decir que cada uno tenemos un estilo muy, muy personal, independientemente de los límites que tenemos todos. Todos menos Dani. Dani no tiene límites. Entonces, nuestros límites son muy visibles, pero incluso dentro de los límites hemos conseguido hacer cosas muy distintas. No he visto a nadie que haya repetido... Es como eso, una personalidad muy curiosa, ¿no? En todos, en todos nosotros. Yo lo veía como niños pequeños haciendo garabatos y ahí ves quién es el bueno de la clase, que tiene más talento. Más allá de la calidad estaba la imaginación que le hemos puesto a cada uno, que es completamente distinta, ¿no? Y eso es lo que me apasiona. Sí, totalmente. Esta semana habíamos dicho que íbamos a terminar con las últimas casas que habías mandado, porque sé que había dos o tres por ahí que teníamos guardadas, para empezar y a pasar a otra cosa, porque no vamos a estar dibujando casas de aquí hasta que salga Quill 2. Habrá que aprender otras cosas. Y entonces, Dani, nos ibas a enseñar otras cosas. Si te parece, lo primero, el mensaje para los rovienos. Muchísimas gracias por la acogida que ha tenido. Muchísimas gracias por haber enviado todas las casas. Ya no hace falta que enviéis más. Guardaros la creatividad para la segunda venida, que ya os diremos el segundo concurso. El reto. Bueno, el segundo reto. A Dani que nos explique más cosas, ¿vale? Entonces, ¿te parece, Dani, que hoy hablemos de estas tres casillas que nos quedan, de los tres proyectos que nos ha mandado, dos o tres, y ya preparas y nos vas adelantando algo para la semana que viene? ¿Te parece? Sí, eso sería el plan para hoy. Voy a ver dos casas muy rápido, que son las dos últimas que me han mandado. Y un poco lo mismo que dices tú, Oscar. Muchísimas gracias a todos por participar y súper encantado de ver, pues, lo que tú dices, los diferentes estilos y la gente, lo bien que se lo ha tomado esto y las horas que ha puesto en este reto, ¿no? Y a mí me... Vamos, la verdad es como yo, y me impresiona mucho el trabajo que me ha ido mandando la gente, ¿no? Así que vamos a ver rápido dos casas y luego voy a explicar una técnica que creo que va a ser muy útil para hacer otro tipo de ilustraciones, ¿eh? Vamos a cambiar un poco. Espérate, que se me ha olvidado ponerlo. Sí, tranquilo. Las cosas que tiene... Ahora, perfecto. Ahí estamos. Estamos viendo Quill, ¿no? Sí, señor. Matrix. Sí, señor. Hemos entrado en los mundos de la imaginación. Y aquí tenemos una casa de un tal Javier Polo. Javier Polo. Vamos a abrirlo. Amigo, compañero de mi trabajo y de muchos años. Lleva tres semanas el hombre desquitándose por hacer todo el avioncito. Pues la verdad es que se notan las horas de trabajo porque hay muchísimo detalle. Bueno, empezando por la avioneta que hay con el cartel muy chulo. Vamos a quitar un poco esto. Javier estaba preocupado porque me decía. Creo que me he metido demasiados polígonos. He metido demasiadas cosas. Sí. Le cuesta moverlo a mi ordenador también. Es un poco como lo que pasó con el de Jorge. Ay, claro. Le cuesta moverlo un poquillo. Pero fíjate la cantidad de peces que tiene este pequeño charco ahí. De colores distintos. Un señor pescando enfadado ahí. Ay, qué gracioso. A ver si pesca todos los peces. Está ahí determinado el tío. Ha pescado dos solamente, el pobre, y le quedan ahí. Javier, está súper guay. Fijaros también los clones de la oveja ¿Cómo se llamaba la oveja? La oveja Saun. O Dolly. No, esta es Dolly. Sí, la oveja Saun, duplicada, clonada, multitud de veces. Claro, te voy a hablar con Javi. Que sea gratis no quiere decir que te pases. Que tengas que hacer 20.000 ovejas. Claro. Como es oveja clonada. Yo creo que él ha visto que aquí no hay límite. Dice, aquí no hay límite ninguno. Voy a meter 20.000 ovejas, 20.000 ladrillos de las cejas del señor fumando ahí también. Bueno, bueno, pero qué detalle. Madre. Un montón de detalle. Con una revista incluso. Con una revista. ¡Holy! Increíble. Pero vamos, vamos, espectacular. Increíble. Luego dentro de la casa también está todo detallado. Madre mía. Qué grac. Que alguna gente ha hecho la casa por fuera y luego te metes dentro y no hay nada. que, bueno, se entiende, ¿no? Pero fíjate que él, que ha puesto hasta el pan con el churicito, con el vinito, no sé qué. ¡Qué bonito! ¡Frito! Ahora entiendo cuando me dijo, Oscar, me voy a coger dos semanas de baja en la rada. ¿Por qué? Sí, sí, esto ha sido el proyecto, vamos. De su vida. Y el detalle que tiene aquí la foto de la casa. Eso es autorreferencia. Hasta un bate. Dios mío, estoy alucinando. Está como Minecraft. Sí, sí, sí. Sí, un poquito, pero está muy montado, oye. Sí, tiene un estilo Minecraft, ¿no? Las texturitas que hay. Sí, sí, sí. Tengo que hablar con él para decirle que las curvas tampoco pasa nada por usarlas. Sí, precisamente hoy voy a hablar un poco de eso, de crear formas geométricas un poco más orgánicas, más curvadas, más... Pero fijaos qué cantidad de detalle, el maíz y todo esto. ¡Ay, Dios! Un montonazo de repeticiones aquí de esto. Incluso, vamos, nos subimos a la montaña y vemos a unos escaladores en la montaña también, que se está moriendo de frío este pobre. Bueno, este señor, o sea, si había un reto lo ha ganado él, no me fastidies, o sea... Sí, sí. Aunque sea por la cantidad de detalle y la cantidad de historia. La vista desde aquí impresiona, da un poco de vértigo, incluso verlo desde aquí arriba de la montaña. Así que, bueno, enhorabuena. Bueno, pero para que veas que la gente te hace caso, porque a mí Javi me decía, jo, es que me lo he vuelto a poner para escuchar lo que decía, a ver cómo se podía hacer, creo que me estoy pasando lo que decías tú de polígonos, pero voy a intentar hacer... O sea, que profesor, tienes una responsabilidad para con tus alumnos, ¿eh? Sí, sí, algún día haremos otra clase de optimización, pero bueno, eso ya para un futuro. Vamos a ver otra casa de un tal Leal. Leal. No sé, Leal, imagino que sea su nombre. Y fijaos qué profesional. Este tío ya controla Quill, vamos, lo controla a tope. O sea, incluso yo me he quedado flipando, digo, ¿cómo he hecho esto? A ver... Muy limpio el modelado, ¿eh? Sí, te iba a decir, digo... Muy perfeccionista. Vamos, o sea, que... Pocos conozco yo que modelen así de limpio con Quill, ¿eh? O sea, fijaos la limpieza, lo bien que están hechas las formas, esas ventanitas incluso con sus cortinas por dentro, que el tío ha encontrado una técnica muy interesante para hacer esas cortinas. ¿Puede ser que...? La luz. Que haya gente... O que se permita entrar en Quill objetos OBX, FBX, o sea, objetos tridimensionales que hayas diseñado con otras aplicaciones. No. Sí, es posible traer un objeto, pero en este caso está todo hecho en Quill, ¿eh? No, no, no lo dudaba. O sea, quiero decir que no lo dudaba, pero sí que me llamaba... He visto cosas también muy perfectas y digo, ¿se podría llevar? No quiero decir que este hombre lo haya hecho. Ni mucho menos. Ah, no, sí, 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 sí. Se puede, se puede perfectamente importar un objeto hecho con otro programa en Quill. Lo que pasa es que las texturas no van a funcionar ni la iluminación ni nada de eso, ¿no? Bueno, tú lo importarás ahí y lo verás como una referencia, pero no podrás ponerle ni textura ni nada de eso. Qué curro más exquisito, ¿no? Qué curro más exquisito. Pero qué bonito. O sea, guau, las flores. Este tío controla. Está originando con las tejas, pero ya las flores... Leal, si nos estás escuchando, leal, vamos. Tú dedícate a esto, porque realmente lo controla muy bien. Y la verdad es que además me gusta mucho que el tío ha aplicado conocimientos de pintura, ¿no? Fijaos como aquí la luz rebota en la baldosa y le da un poquito de ese colorcito marrón a las paredes. Y el tío consigue esa sensación de ambiente occlusión muy bien conseguida, ¿no? El tío se ve que conoce la técnica de la pintura tradicional y la ha aplicado muy bien en el Quill. Claro, al contrario de todos los demás. Al contrario que tú, Jorge. No quiero decir nada, pero... Joder, está súper bien. Muy bonita. Muy bien. A este ritmo, si siguiésemos con casas, yo creo que de aquí a tres meses alguien nos mandaba el Palacio de Buckingham hecho loseta a loseta. O sea, vamos a parar ya porque los primeros nos vamos a quedar muy mal. Entonces, paramos ya las casas y ahora... Yo que estaba orgullosa de mi pájaro gordo y de la otra casa, pero ya no... Pues no te puedo decir. Vale. Pues seguimos con... Venga, algo fresco, algo nuevo que seguramente ninguno sepamos. Sí, yo creo que Leal seguramente ya conoce todos estos trucos. Sí, pero yo te digo que Javi no. Así que... Y nada, hoy quería hablaros un poquito de lo que decíamos. En vez de hacer cosas rectas y cuadradas, vamos a hablar un poco de cómo hacer cosas un poco más orgánicas. Y voy a explicaros el truquito del... de lo que se llama en inglés el lacing, que sería como el darle vueltas a una geometría para conseguir esa forma esférica, ¿no? Bueno, supongo que sabéis que el gatillo izquierdo tiene varias funciones, ¿no? Puede cambiar el núcleo del GrabTool, puedes usarlo para duplicar algo, ¿vale? Mientras está apretado el gatillo izquierdo y mueves, duplicas, ¿no? También sirve para snapear a la grid, la grid que sería la... ¿Dónde está la grid? Bueno, esta está aquí, ¿vale? Sí, la grid. La rejilla, digamos, y también es el Lying Tool, ¿vale? Entonces, lo que quiero explicaros un poco es... Vamos a hacer una... Aquí he hecho yo un muñeco de nieve, y fijaos que es... Casi parece un render, ¿no? Es todo redondito, orgánico, incluso le he pintado unas sombras. ¡Hola! Y claro, y dices, ¿cómo se hace esto, no? Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es... Vamos a crear un círculo primero. Lo que voy a hacer es medio círculo. No hace falta ni que sea perfecto ni nada, ¿vale? Simplemente hacemos así un círculo. Lo que recomiendo a lo mejor es quitar aquí donde vemos press. Sí. Vamos a dejarlo en que no haya nada. De esa manera no hará puntita. ¿Ves? Que no hay una puntita aquí ahora. Esto irá mejor para hacer lo que quiero explicaros. ¿Vale? Aquí tenemos este medio círculo. Sí. Y cada vez que seleccionamos algo, si apretamos el gatillo... ¿Qué diga el gatillo? El joystick este. Si lo apretamos para abajo, lo que conseguimos es ver el gimbal. El gimbal. Del objeto que tenemos seleccionado, ¿vale? Y ese gimbal va a ser el eje de rotaciones. Pues no sufrí yo para adivinar eso. La virgen. ¿Vale? Entonces, ¿cómo he movido yo este eje? Apretando el gatillo derecho. El gatillo de aquí, el derecho. Le apretamos en el centro con el gatillo derecho y podemos mover el eje de sitio. Y ahora vamos a ponerlo aquí como si esto fuese una esfera. ¿Vale? Y esto va a ser el centro de nuestra esfera. ¿Vale? Así, más o menos. Vale, entonces. Gatillo izquierdo. Cuando se mantiene apretado, ¿qué pasa? Que ahora yo estoy moviendo eso en ese eje. ¿Vale? Con el grab. ¿Sabéis que con el grab? Que es el botón de agarrar, el que está aquí abajo. ¿Vale? Vale. Yo ahora estoy moviendo esto. Pero si lo mantengo el gatillo izquierdo apretado, hago un duplicado. ¿No es verdad? ¿Vale? Sí. Esto se entiende, ¿no? Hacemos un duplicado y además el duplicado lo hacemos siempre sobre el eje este de giro. Que siempre mantemos el eje este fijo. Vale, pues yo he hecho un duplicado aquí. Vamos a verlo un poco mejor. Vamos a ver la geometría. Esto es lo que está pasando realmente. ¿Vale? Vale. Entonces, una cosa que no sé si sabéis, que es el undo y el redo. ¿Vale? Cómo hacer deshacer y rehacer. Con el joystick de la mano izquierda. ¿Cuántas veces la habéis dado sin querer? 100 millones, ¿no? 100 millones de veces. Ah, no, mentira. Perdón, perdón, perdón. El joystick de la mano derecha. El de la derecha, sí. De la mano derecha, perdón, perdón. ¿Cuántas veces dibujas algo y haces? ¿Dónde se ha ido? Se ha desaparecido. Venga, otra vez que dibujarlo. Sí. Así. Vale, pues con el joystick de la mano derecha, si le doy hacia la izquierda, con el joystick, hace un deshacer. Un do, ¿no? Sí. Pero si le doy hacia la derecha, me hace un rehacer. Sí. Que es lo contrario. Entonces, vamos a empezar otra vez esto. Así. Le doy a ese duplicado, con un par de grados de rotación. Y con el rehacer, lo que hace es que vuelve a hacer el duplicado otra vez, pero mantiene la cantidad de rotación que yo le había dado. Y ahora, si le doy más veces a ese rehacer, joystick de la mano derecha hacia la derecha, ¿qué pasa? Que está duplicando muchísimas veces y además mantiene la misma cantidad de rotación que yo le había dado. Claro. Y siempre estando sobre ese eje que yo le he dado al principio. Hostia. Entonces, si hacemos esto muchas veces... No, ola, mal. Podríamos haber utilizado eso para hacer las tejas del... ¿No? O sea, tú... Una cúpula. Sí. No, no, sí, no, no. Digo que de repetir. Claro, yo lo que quiero es explicar trucos poco a poco. Si lo explico todo en un día no va a dar tiempo. Entonces, este truco, ¿qué vale? Vale para hacer objetos orgánicos, personajes, cosas que tengan una forma más orgánica, más irregular, ¿no? Y esto tiene un coste... Y ahora fijaos que tenemos esta esfera que no importa de cómo lo rotamos, siempre va a ser suave ese perfil, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿no hay demasiados polígonos o no? No pasa nada por hacer. Sí, hay que tener cuidado con esto porque puede ocasionar muchísimos polígonos, ¿no? Pero bueno, para el reto que os voy a pedir da igual. Vale. Porque además no vamos a subirlo a Quill 7 ni nada de eso. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Que si ahora cogemos el Grab Tool, ¿vale? Sí. Podemos deformar esa... Como a plastilina. Y tenemos ahí... Estamos casi como esculpiendo. Una pera. Pero te vamos a poner esto en otra... Para que no nos deforme. ¿Vale? La otra ventaja es que si le damos a colorizar y le damos un color diferente, podemos esto casi pintarlo como si fuese Photoshop ahí con colores más suavecitos. ¿Vale? Qué bueno. Y podemos conseguir unos efectos más chulos. Una patata. Hemos hecho una patata. Podemos hacer una patata. Podemos hacer, en este caso, lo que he construido hoy aquí es un muñeco de nieve. ¿Veis? Con esa misma técnica he deformado esa geometría. La tengo aquí, creo. Y lo guapo que tiene es que esa geometría la puedes deformar y siempre conserva esa suavidad, ¿no? Y puedes conseguir formas geométricas mucho más orgánicas, más... Si vamos a hacer cosas de naturaleza, cosas así, pues... ¿Como pájaros gorditos? Sí, si quieres hacer tus pájaros de nuevo. ¿Hiciste el pájaro sin saber esta técnica? Hombre, yo estaba todo el rato así... Como si fuera nata montada. Rellenando. Pues mira, con esto habrías terminado en nada. Claro. ¿Vale? Entonces con esto podemos conseguir que... Además siempre queda limpio más o menos la forma ahí, ¿vale? Hay que tener cuidado con el Grab Tool porque deformando mucho puedes romper la geometría y ya se ha destrozado esto y ya no hay manera de arreglarlo, ¿no? Entonces el Grab Tool hay que usarlo pero con cierto cuidadito. Yo recomiendo también bajar un poco la intensidad del Grab Tool y así puedes deformar cosas, digamos, con más suavidad, ¿no? Y esto puede valer para muchísimas cosas, para personajes, para rocas, para la copa de un árbol así más orgánica. Sobre todo cuando queréis meterle este tipo de degradados y tal, que va a ser siempre mucho más fácil hacerlos cuando tenemos más geometría. ¿Vale? Cuanto menos geometría hay lo que va a pasar es esto, ¿no? Que solamente va a pintar el trazo. Pero si tenemos muchísimos trazos, lo que pasa es que podemos pintar ya casi como si fuese un spray, ¿no? De pintura ahí. Lo que pasa es que vamos a ver esos trazos, ¿no? Pero si nos vamos lejos no se ven apenas. Entonces esto ya depende de la cantidad de polígonos que le metamos. Entonces el reto que propongo es que vosotros hagáis también vuestro muñeco de nieve. Bueno, ya empezamos. De nieve, no de cemento, Jorge, que te veo ahí un bloque de cuatro millones de píxeles. Sí, un muñeco... Entonces ya aplicando sombras, aplicando lo que queráis... Pero que nos conocemos, que nos conocemos. Porque claro, si hacemos un muñeco de nieve, que no, porque ya empezamos todos a saber quiénes somos, el muñeco de nieve tiene que ser muñeco de nieve. Quiere decir, tiene que tener su cuerpo, su cabeza, su nariz... Exacto. ¿No? Tiene que tener sus manitas. Debería tener manitas, ¿no? Unos palitos. Las manitas, las podéis pintar a mano. No hace falta todo hacerlo con esta técnica. Claro. No, no. O sea, tiene que ser un completo. Perfecto. Y a la medida que podáis, rovianos, que también nos conocemos, no hace falta hacer un palacio alrededor del muñeco. No hace falta meter... El castillo de Elsa. Claro, o sea, a ver, que se trata de aprender una técnica, ¿no? Se trata de hacer un universo alrededor de... Vale. Hombre, a mí me mola ver la gente que hay ambiciosa, pero... No abramos puertas que no podamos luego cerrar. Para que el programa no se haga eterno también, la verdad que... Claro, claro. Entonces, con esto que nos has enseñado, que tiene una pinta muy... que nos va a ahorrar tiempo, ¿no? Y además luego, rovianos, también que lo sepáis, quien mande algo y no esté con esta técnica directamente a la papelera. Fuera, fuera. Eliminado. Claro, no vale pintar como la nata, como el pájaro. Yo no pongo nada, pero el pájaro gordito tuyo... Oye... Claro, sí, sí. Eso ya no va. A partir de ahora todo tiene que ser con técnica... Hombre, si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho así. ¿Tú crees que me hacía gracia estar ahí? Bueno, pero ahora ya lo sabemos, con lo cual... Sí, sí, lo haré, lo haré encantada. Vamos a hacer eso que está haciendo... Haré un muñeco de nieve gordito. Un muñeco de nieve gordito. Cada uno de las que quieran. Exactamente. Cada uno que aplique su imaginación. Además es muy navideño que estamos ya... Si quieres hacer uno que sea, pues, gordo, uno que sea flaco, a lo mejor hay uno que tiene un sombrero, a lo mejor hay uno que no tiene forma de hombre, a lo mejor tiene forma de animal, ¿no? En vez de ser un muñeco que intenta ser un hombre, pues igual, yo qué sé. A lo mejor pensar en la profesión, digamos, ¿no? Pero a lo mejor hacer un muñeco de nieve... Con gafas de IVR. Que sea... No decidiría. A ver, cada uno que haga lo que quiera. Cada uno que se imagine una locura con el muñeco de nieve, pero tiene que estar hecho con esta técnica. Eso es. ¿Vale? Hacer la pelotita, la deformáis con el grab tool, y que tenga un poquito de sombra y tal, para que parezca que está ahí en la nieve y tal. Por supuesto. A ver, ahora ya nosotros... Estás hablando con profesionales, perdón. Nosotros ya sabemos hacer sombras, pero vamos... Habla por ti. O sea, tiene que estar currado, como todo lo que habéis mandado. No mandar dos patatas una encima de otra, porque no. Eso ya no vale. Esto ya tiene un nivel. ¿Qué quieres que te diga? Después de hacer una casa, me parece bastante asequible hacer un muñeco de nieve. Ya verás tú el truñi que nos vas a mandar. ¡Oye! ¡No te pases, eh! Si queréis ponerle orejas, le ponéis orejas. Orejeras de estas dos y de navideñas. Lo que cada uno... Y si queréis ponerle un sombrero de Papá Noel, pues pon un sombrero de Papá Noel también. Muy bien. Y ya es libre a cada uno la imaginación. Claro, aquí dice, ponéis un sombrero y en mi cabeza es como... ¿Ya lo has hecho? Bueno, yo... Es Dani, ¿qué te esperabas? Sí, ya, pero... Y, hombre, el sombrero lo podéis usar. Podéis usar la misma técnica para hacer el sombrero, ¿vale? Si hacéis la esfera y luego la deformáis, se puede conseguir algo que parezca un sombrero. Buah, ya verás tú. Giga y media de sombrero. Usando el GrabTool, esta herramienta es como para esculpir. Claro, tú puedes coger esta esfera y hacerla en la forma que te dé la gana. Lo que pasa es que ya depende de cómo esté construida también. Pero bueno, si cogeis esto y GrabTool, tú puedes coger esto y estirarlo... Pero no nos des... Que descubran ellos un poquito. Claro, o sea... Que exploren. Exacto. Y que te manden las preguntas en los comentarios del vídeo. Metamos la pata 100.000 veces y luego ya nos das tu estopa ahí en la semana que viene, ¿te parece? Vale. Y un último consejo. Si veis que salen muchos huecos de estos... Sí. Usar la herramienta de thickness, de grosor, y con esto se tapan los agujeros, ¿vale? Vale, fantástico. Vale, esto que seguramente es un error que suele ocurrir cuando se deforma mucho, llega un punto en que se ven los huecos estos. Como la plastilina. ¿Vale? Claro, hay que echarle un poquito más. Hombre, cuanto menos se vea, mejor. Genial. Fantástico. Pero veis que se pueden conseguir todo tipo de formas orgánicas, chorongos, lo que queráis, ¿vale? Pues mira, con esta... Nada, con esta técnica os dejo y la semana que viene vamos a ver a sus muñecos de nieve. Perfecto, Dani. Qué guay. ¿Me parece bien? La que hemos liado. La que hemos liado. Muchísimas gracias. La que hemos liado. Venga. Muchísimas gracias, Dani. Cuídate muchísimo. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego.